Música ¿Qué pasa pokeyonkis? Bienvenidos al canal del señor Wildemangin Un combate rapidito combatiendo contra un chico en Neverjus Decido sacar a suelo con un Youtube para poder quitarme pista Ya que ese agorurus podría hacerme mucho daño, me tiran las rocas en ese turno Y yo saco a Hariyama previendo el posible cambio Decido tirar el knockoff para quitarle este objeto a Wisin que vendría muy bien O si no previendo al Gorebis para que también el knockoff le hiciese bastante bastante daño Decido sacar en esta ocasión a Magmotard Que la verdad es que al ser un Pokémon con Assolves Pues la verdad es que por ejemplo el Slugbon no le haría prácticamente daño Y encima el Llamarada le haría bastante daño Tiro el poder oculto tipo planta previendo a Selandurus Que tampoco le quita mucho, le hace un 35% de la vida Pero igualmente es mucha mejor opción que tirar por ejemplo un Llamarada Decido tirar el Stactile previendo el más que posible Skull como es la ocasión Y afortunadamente no me quema Y aquí tengo lo que yo quería tener con el Sightle que es un Wallbreaker Por lo cual decido tirar el Dragon Pulse Le quita un 52% de vida a este Wisin y acaba con su vida De hecho me beneficia bastante y le obliga al rival a sacar a Ururus Ante la misma situación que surgió Decido sacar a Hariyama Y aquí el rival la verdad es que este vídeo lo he subido Porque el rival la verdad es que era también bastante bueno Y aquí me lo juega muy bien Yo previendo al Gorebis decidido tirar el Noko Pero me lo mantiene en pista la Ururus Me hace un Blade Power que le viene bastante bien Para bajarme la vida a lo suficiente a Hariyama Como para tirarme en el turno siguiente una Ventisca Que me acabaría matando Aquí yo tengo la posición de ventaja con el Sightle ya que gana velocidad a todos sus Pokémon Y un Alecestor debería de ¡Wow! ¡Qué increíble! Le ha quitado un 66% de vida a Pyroar Y gracias a la Ventisca se queda la vida suficiente para matarle de otra Alecestor Ese es el objetivo que yo quiero usar con el Sightle Que es Wallbreaker Que de repente el rival al no tener un Pokémon que le supere en velocidad Este obligado a con cualquier Pokémon comerse un Alecestor De hecho ese Spex que le quita una brutalidad Habéis visto el daño que le ha quitado por ejemplo a un Pyroar Es una brutalidad increíble Con la misma función que ese... Que el 66% de Spex puede utilizar el Vida Esfera sin ningún problema Ya que en el turno siguiente podría haber utilizado sin ningún problema Terremoto si hubiese sido Vida Esfera Pero igualmente el 66% de Spex La verdad es que también es bastante gracioso ver el daño que... A mi me hace mucha gracia ver el daño que quita el Alecestor A Pokémon que los cuales lo resisten Aquí veréis que saco a suelo para este Gorebis Ya que Gorebis la verdad es que un Sightle bastante habitual Es que tiene el sustituto cualquier mierda de esa Por lo cual se lo con Boost Boon Traspasa cualquier frontera Y destroza a ese Gorebis sin ningún problema Aguanta dar Lantus perfectamente el golpe Pensaba que podría haberlo matado pero no lo mata Y aquí el Bolsoid acaba con la vida de suelo Ahora mismo nos quedamos más o menos en 3 Pokémon a 4 Saco a Sandalas porque es un gran defensivo físico Y habéis visto que tampoco recibe gran daño del Fakout Y aquí ha decidido tirar el Terremoto Que grita bastante, bastante vida a este Kangastan Tengo que recordar que Sandalas tenía el Switchescan Y aún así no gana en velocidad a Kangastan Decide tirar el Zeta y lo cual le obliga a cambiar De ahí mi Pokémon es muy rápido Y aquí el rival me lo hace muy bien Sacándome a Kangastan para tirarme el Fakout Se me olvidó completamente el Fakout en ese turno Si no hubiese sacado a otro Pokémon Y previendo el Sucker Pass Decido sacar a Samurott Para en el turno siguiente yo matarle Con una Quagen sin ningún problema Por si las monstras me ganaban en velocidad Para que no me matase Porque la verdad es que los daños de Kangastan Estaban bastante altos Voy a haber tirado aquí con un Wyatt Pero sabiendo que ganan en velocidad a Ururus Pues le he decidido tirar el Waterfall Y así es como Pokéjunkies yo creo Que deberíais de usar el set de Zeta y sus Specs No es un Pokémon O sea que ventajas tiene el set de Zeta y sus Specs En comparación con por ejemplo Viene ser Lilligan o Vivillon Pues ambos Pokémon Son Pokémon que tienen poca velocidad O al menos que no ganan en velocidad a Pyroar Pyroar es un Pokémon muy bueno De hecho en Neverjus Y que lo vais a ver bastante En bastantes equipos Por lo cual Zeta tiene la velocidad necesaria Para ganar al Pyroar Sus Specs que es el que se suele llevar O al Vidasfera Y Zeta y Sus Specs o Vidasfera Son muy buenos contra ese Pokémon Como habéis visto le ha quitado hasta un 66% de vida Un Left Stone A ese Pyroar Y si incluso hubiese sido Vidasfera Podría haberle tirado el Terremoto En el turno siguiente Por lo cual ambos sets para lo mismo Son bastante útiles Al ganar en velocidad a Pyroar Viene muy bien También viene muy bien contra Magmotar Por ejemplo Imaginaros que os sacan un Magmotar Vosotros podéis Con el Choice Specs Prever obligatoriamente el Terremoto O con el Vidasfera Podéis fallar el primer ataque Y en el turno siguiente tirar un Terremoto Que la verdad es que se debería bastante bueno Ya que por ejemplo Con un Lilligan O con un Vivillon No podrías dormir A ese Magmotar He hecho que ahí Perdería un poquito de potencial Y de hecho Una de las principales razones Por las que Never Use No se ve tanto Ni a Lilligan Ni a Vivillon Es porque el Magmotar Les pega un counter brutal Porque no les puede dormir Y esos Pokémon Si no duermen Y no se gustan en la cara de alguien Pues sufren bastante Pero en cambio El Z-Tile Tiene ya de base Esa velocidad Que a lo mejor Esos Pokémon Pues les gustaría tener Así que Este es mi razonamiento Y mi muestra De como el Z-Tile Choice Specs Es útil Es mejor el Vidasfera Pero ya Siguiendo el rollo De la gilipollez De la broma Pues he decidido enseñaros En Choice Specs Pero igualmente Considero que ambos Tanto el Vidasfera Como el Choice Specs Son muy buenos Y este es el vídeo Demostrándolo Así que espero chicos Que os haya gustado Hasta la próxima Y adiós No droguéis mucho por ahí Dale me gusta Si te gustó El contenido del vídeo Y suscríbete Si quieres ver más vídeos De este estilo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Zorras